Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno chicos, antes que nada, antes de que empiece todo a despedar bien, ya que lo estarán viendo de fondo y todo eso, les quería decir que a todos aquellos que le tengan un pedido que disculpen ya que tengo problemas con el PC, tengo ahorita muchos problemas, porque bueno, ando reparándolo y... he estado con problemas que si... no va a funcionar bien, que si... bueno, más que todo eso no va a funcionar bien el PC, no quiere andar bueno, no quiere andar bien y me está costando hacer los videos, me está costando hacer todo, entonces les quería pedir un poquito más de paciencia, un poquito más de tiempo, ya que... bueno, ya que no ando... no estoy podiendo editar bien los videos, no estoy podiendo editar bien nada, prácticamente, no estoy podiendo hacer nada, lo que quiero decirles también es que muchas gracias a que ya somos más de 100 suscriptores, o sea, ya eso es algo muy guay para mi, no... no pensé que iba a llegar a tanto, cuando comencé... eh... no pensé que iba a llegar a los 100 suscriptores ni siquiera, y ahora... pues... veo que... sí... lo que ando creciendo y todo... y... y bueno chicos, esas son unas cosas que les quería decir, la otra es que... en este... eh... en este video, déjenme un comentario, la cual... digan... que... les de un... pedido, que necesita un banner, ¿vale? necesito... que hagan... nuevamente su comentario, o sea, nuevamente su pedido, o sea, que pedí todos los pedidos, no sé a quién le hice, a quién no le hice, ya que... a veces entrego por sky, entrego pedidos por privado, no le hago sped ads, ni nada por el estilo, y pues por eso a veces me confundo... mucho... al comenzar a hacer... este tipo de... eh... por eso es que me confundí, al momento de hacer... los sped ads, y todo eso, ¿vale? eh... a veces también por eso me quedo, sin hacer... diseños, porque no sé a quién le debo, a quién no le debo, y por eso también les digo que comenten... si les tengo un pedido, y... si no se los he hecho, pues me pondría... de una vez, a hacerlos, a revisarlos, antes de que tenga... nuevamente problemas con el PC, y... bueno chicos, este... este banner que están viendo ahí, que están viendo de sped ads, pues... si estoy diseñando, pues es ya un banner pago, por eso es que lo estoy haciendo primero, por eso es que me... me interesa un poquito más, ya que con el dinero que estoy sacando de este banner, puedo reparar mi ordenador, y... podría traer ya nuevamente, los sped ads, al canal, podría... no, quiero implementar nuevas cosas, como tutoriales, de alguno que otro, no sé, alguna cosa que me pidan, cosas que me pidan ustedes, vale chicos, así que... creo que eso fue todo, eh... creo que eso fue todo, vale chicos, ahora sí, los tengo con el sped art. ¡Gracias!